Una de las tres y cincuenta y dos minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de veinticuatro horas en la comunidad como cada tarde. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, Liz, amigos televidentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos con la información para contarles ahora que tres personas heridas dejó un accidente de tránsito entre una camioneta y un bus de transporte urbano. Este hecho se registró en las calles Ayacucho y la onceava suroeste de Guayaquil en medio del corte de luz programado en ese sector. El accidente se dio en el horario de corte de energía en el sector, lo que afectó al funcionamiento de los semáforos y sumado a la imprudencia de los conductores, provocó el impacto entre estos dos vehículos. Los dos son profesionales, nadie regala una licencia, uno cuando hace el examen para una licencia ya conoce la ley de tránsito. Si no hay luz y si tiene la preferencial tiene que entrar, pero con precaución, no es que los dos vienen así. Yo tengo aquí un primer video del plano que se ve que el bus imponente entra. Posiblemente sea un irrespeto a semáforos apagados, ya que ambos conductores tienen que tomar las medidas de seguridad. Los más afectados fueron los tres ocupantes de la camioneta negra, quienes tras el choque terminaron a un costado de la vía. Cuatro se le han herido, creo que tres personas adultas y una niña siquiera de unos 10 años le pongo. Se le fue ya de gravedad. Usted sabe que un golpe, aunque uno no vea sangre, pero internamente... En el punto, quienes observaron la colisión mencionan la importancia de la presencia de agentes de tránsito en vías principales, sobre todo cuando se conoce que los cortes de energía van a dejar sin funcionamiento a los semáforos de la ciudad. ¿Para qué es lo que tienen que hacer los señores? Los afectados fueron trasladados hasta una casa de salud y se mantienen estables. Y los vehículos, llevados a los patios de retención vehicular. Y como vemos, los cortes de energía en Guayaquil dificultan la movilidad de varios sectores de la urbe. En Urdeza, por ejemplo, un equipo de noticias constató que no había agentes de tránsito, a pesar de que los semáforos estaban apagados. Eder Cheme nos tiene la información. Hola, Eder. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, se cumple el segundo día de los apagones programados a nivel nacional. Y aquí en la ciudad de Guayaquil, en varios puntos, tanto del norte como también del centro de la ciudad, se ha podido evidenciar caos en la movilidad. Esto debido a que varios semáforos han estado apagados desde que ya empezaron los cortes, pero también a la ausencia de los agentes de tránsito. Hemos preparado un informe completo con los detalles. Veamos. Se cumple el segundo día de los apagones programados en Guayaquil. Y a pesar de que se anunció un plan de contingencia para evitar dificultades en la movilidad, en algunos sectores de la urbe el plan no se cumplió. Por ejemplo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nasur, en el norte de Guayaquil, la energía eléctrica se suspendió a las 9 de la mañana. Y por segundo día consecutivo no se observó la presencia de agentes de tránsito. Aquí por momentos la intersección con la calle José María Egas se caotizó, dificultando la fluidez del tránsito y ocasionando riesgos de accidentes. No hay, pues no vea usted se da cuenta. Y ya mismo viene la acumulación de vehículos aquí y ahí va a ser peor. Quienes también se vieron afectados fueron los peatones, que buscaban cruzar de un extremo de la avenida hacia otro. Lamentablemente las autoridades no hacen nada, pues hay una desorganización muy fatal. Hasta la vez llega, pues así, todos los días tanto de esto es así. Hace un día el gerente general de la ATM aseguró que la institución cuenta con un plan de contingencia, enfocado en la movilidad durante los cortes de energía, con más de 400 agentes de tránsito distribuidos por toda la ciudad. El plan de contingencia acapara en el momento en el que tal vez encontremos o detectamos que existe mayor afluencia de tráfico en estas zonas de la ciudad. Pero lo cierto es que a pesar de la autonomía del 85% de los semáforos, la respuesta en los puntos donde sí se apagaron no fue inmediata. Y aquí en la avenida Víctor Emilio Estrada, en el sector de Urdeza, en el norte de Guayaquil, a pesar de que la mayoría de los semáforos estaban apagados, no se observó la presencia de ningún agente de tránsito. Hace falta mucha gente de tránsito porque la verdad aquí los carros pasan y no respetan nada ni a los transeúntes. De acuerdo a la agencia de tránsito municipal, el plan de contingencia también incluye 95 patrullas, 75 motocicletas y más de 34 mil cámaras a través de las cuales se ejecuta el monitoreo del tránsito en la ciudad. Por ahora, la entidad no ha anunciado cambios en el plan de contingencia para los siguientes días. A pesar de esto, la ATM ha indicado que hay un plan de contingencia en marcha desde el día de ayer para atender todos estos inconvenientes. No obstante, la ciudadanía está pidiendo más control, pues hay puntos de la urbe en donde la presencia de los uniformados es inexistente o también demoran en llegar. Es cuando podemos informar a esta hora de la tarde. Desde el norte de Guayaquil, ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Muchísimas gracias por ese reporte. Creo que las cosas siempre se pueden mejorar. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto en el reportaje de Eder sectores, Valery, donde se requiere la presencia de una gente y no lo hay. Y esto complica, sin duda alguna, pues el tránsito vehicular, causa congestión, puede provocar accidentes, ya se han dado. Entonces, creo que hay que hacer una redistribución y ir viendo bien. Sí, lamentablemente es algo tedioso porque todos los días cambia el cronograma, a lo mejor, pero hoy me tocó ver agentes de la TM. Cuando vine acá al canal, muy cerca de aquí, del canal, donde sí hay luz y donde hay semáforos, por ejemplo. Y ahí estaban los agentes. Y ahí estaban los agentes. Justamente cuando sales del túnel, ya a la calle Voyacá, en la calle paralela, pues estaban dos agentes en cuadra seguida y sin embargo sí había energía eléctrica. Cuando acá vemos que no, por ejemplo. Lo mismo lo puede presenciar que no había, en cambio, agentes que se necesitaba en cierta parte del centro de la ciudad. Mira, esto es algo que se puede prever, porque hay horarios, hay cronogramas y también viendo uno, si conocen perfectamente la ciudad, se pueden dar cuenta de cuáles son calles principales, cuáles son calles bastante traficadas, porque eso es parte del estudio que tiene que haberse hecho en su momento también en Guayaquil. Así que se podría aplicar ese plan de contingencia, pero lamentablemente en muchos sectores o no llegan o llegan después de bastante tiempo. Entonces sí se genera esa molestia bastante fuerte en la gente que va circulando y también la probabilidad de que ocurran accidentes como ya ha venido pasando y apenas estamos en el segundo día de apagones. Esto va a continuar según lo que se ha indicado por parte del Ministerio de Energía. Entonces hay que pulir los detalles. Como tú lo decías, todo se puede mejorar, pero por eso mostramos aquí lo que está fallando en este momento con miras a que se pueda corregir. Vamos a continuar con más hasta 100 millones de dólares diarios ascenderían las pregas económicas en las ventas del país a causa de estos apagones. Sí, los comercios pequeños son los más afectados. Bernarda Ceballos amplía los detalles a continuación. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a esta hora del día nos encontramos aquí en Lorenzo de Garaycoa y Vélez. En este sector del centro de la ciudad de Guayaquil se fue la energía a eso de las nueve de la mañana y se tiene previsto que regrese a las tres de la tarde. Casi toda una jornada de la mañana, ¿no? Perdida para todos los comerciantes. Ahora nos encontramos en un local de impresiones. Bueno, buenas tardes. Coméntenos, por favor, un poco acerca de las pérdidas y afectaciones que los apagones les causa a usted. Sí, realmente tenemos muchas pérdidas aquí porque incluso unas impresoras se han dañado y se va la luz. No sabemos, no dan horario definitivamente. Porque lo dan una hora y se va a otra hora. Por ejemplo, se va a las nueve de la mañana y viene a las tres de la tarde. Digamos, ¿qué negocio es eso? Nosotros tenemos que pagar luz, impuestos, arriendo. En esta ocasión, ¿en las pérdidas en su local a cuánto ascenderían? De 30 o 40 dólares diarios se perden. O sea, no lo tenemos, mire, no tenemos aquí aparte de sacar impresoras, llevamos contabilidad. Entonces, todo eso, nuestros clientes lo llaman por el motivo de la luz, pues. El día de hoy, usted quizás optó por abrir más temprano el negocio. Así es, efectivamente, yo llegué más temprano a las siete de la mañana, supuestamente, para aprovechar la hora antes de las nueve y llegó la sorpresa que tampoco no hay internet. Y se fue la luz a las nueve en punto, a las nueve en punto y se fue la luz. Y no se puede quedar hasta más tarde por la delincuencia. Así es, efectivamente, no se puede quedar más tarde. ¿A qué hora cierra? A las siete de la noche. Por el motivo de la inseguridad aquí, que a las seis, seis, a seis y media estamos cerrando, porque no se puede quedar más tarde por aquí. Sostenible la situación. Así es, porque no hay ni policía por aquí. No hay nada, o sea, estamos en una inseguridad insoportable. Listo, muchísimas gracias por su tiempo y también por la entrevista. Ahí escuchábamos hace un momento a este comerciante de aquí, de pleno centro de la ciudad de Coyaquil. Ellos han optado por abrir más temprano los locales, pero desearían cerrar más tarde los negocios, pero es imposible por el tema de la delincuencia. Otro de los locales también afectados son aquellos restaurantes que venden desayunos, almuerzos. Pues podemos observar en pantalla y más temprano también lo comentaban ya algunos comerciantes que los bocadillos, como bolones, empanadas, tortas y demás, no pueden ser calentados para poder así venderlos a los clientes porque no hay electricidad. Muy bien, ese es el panorama que nosotros podemos observar a esta hora de la tarde aquí en la ciudad de Coyaquil. Es importante también mencionarles que sobre todo hay estimaciones de a cuánto ascenderían las pérdidas económicas a escala nacional. Se tiene previsto que por día asciendan hasta 100 millones de dólares las pérdidas económicas en las ventas, esto a nivel país. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda. Gracias por la información y por eso es tan importante que se cumplan estos horarios, porque si ya están estimados y dispuestos para que se den, por lo menos lo que pide la gente es que se cumpla para poder programarse y en algo ver si se abre más temprano o si pueden cerrar un poco más tarde o ver la manera de seguir trabajando, porque a la larga eso es lo que la gente quiere hacer y no se va a poder si es que no tiene gusto. Es doloroso y preocupante, Valeria, porque estos negocios pequeños, hoy que conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio, él también lo decía, son negocios que realmente muchos viven de ese día a día, no les alcanza el dinero para tener un generador y sobre todo los que expenden alimentos y que se pueden dañar. Entonces, si es una situación que los golpea duramente, suma la transparencia, el ser oportunos y notificar a qué hora va a ser y que se cumplan los horarios, como tú decías, pero la afectación está, imagínate hablar de tantos millones de dólares y eso es, son pérdidas que difícilmente se recuperan. Sí, no solamente a ellos, porque también dueños de comercios nocturnos, ellos aseguran que las pérdidas económicas se incrementan tras los cortes de energía en el país. Los comerciantes exigen que se unifiquen los horarios para crear un plan de contingencia y superar la crisis. Tras el anuncio de los racionamientos de energía en el país, el sector comercial es uno de los más afectados. La verdad no hay cómo recuperarlos porque, como usted sabe, la mayoría de ventas es en la noche. Patricio Pareja, presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayaquil, menciona que los cortes de energía es uno de los factores que incrementa el déficit económico en el sector. Primero fue la pandemia que hizo que quiebre mucha gente hasta el restaurante, el segundo es la inseguridad que vive este país y la otra pues también los apagones. Alrededor del 40% de comerciantes que forman parte de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayaquil resisten la crisis y que de los más de 500 dueños de centros nocturnos registrados, en porcentaje, el 30% ya declinó y cerró sus negocios. Y ahora con esto creo que ya va a ser casi casi la liquidación de nuestros establecimientos. Los comerciantes solicitan a las autoridades mantener los horarios para poder crear un plan de contingencia que les permita sobrellevar la situación. De que necesitamos claridad en los horarios de apagones. Que se va a un horario, otro horario, estar desconectando, un descuido. La gente no solamente va a hacer pérdida de trabajo, el problema va a ser daños de equipo, va a ser económico, en que en realidad estamos en una situación grave de economía. Mientras tanto, ellos optarán por alquilar generadores para abastecerse del fluido eléctrico y poder trabajar en esta la primera semana de cortes de energía a nivel nacional. Bueno, recuerde usted revisar, aquí le ponemos el código QR para que usted lo pueda escanear y saber el horario en que no va a contar con servicio de energía eléctrica. Está publicado hasta el día domingo. Esto también le sugiero que lo revise día tras día porque las autoridades han dicho que puede ir variando si es que mejora la situación, si es que llueve, que ojalá así sea, donde tiene que llover esto de aquí, Valeria, donde están nuestras hidroeléctricas. Pero en todo caso, ahí está el código QR, usted lo puede escanear y ahí le aparece la información. Los viernes van a anunciar qué pasarán la siguiente semana. Por el momento, esta es la planificación que tenemos hasta el domingo. Usted ya lo sabe, escanee ese código QR, va a encontrar las diferentes unidades de negocio, unidades de negocio Guayaquil o Guayas-Los Ríos, dependiendo de dónde se encuentra usted. Y ahí van a estar los horarios. Como tú lo dices, la recomendación es perfecta, revisarla día tras día para tenerlo claro y de esta manera que no nos tome por sorpresa. Vamos a ir a una pausa, dos de las tres y seis minutos, pero al volver, aumenta el uso de motos eléctricas para cometer crímenes en Guayaquil. ¿Qué dicen las autoridades? Ya se lo contamos. Además, Catalina García le da seguimiento al triple crimen ocurrido en la vía Dable la tarde de ayer, nos dio un avance a esta hora, Catalina. Estamos de regreso con más información para contarles que un sujeto fue asesinado con varios impactos de bala junto a un centro educativo en Durán. Vamos con el detalle de la mano de nuestro compañero Alex Vargas, quien se encuentra justamente en la zona. Alex, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes. Pues bien, estamos acá en el candón Durán, precisamente en lo que respecta a la cooperativa María Luisa. Esto es el sector de la Elsa. Estamos a pocos pasos de la unidad educativa Ciudad de Filadelfia. Donde se ha reportado un hecho violento, donde un sujeto pierde la vida al recibir varios impactos de bala. Según personal de criminalística que ya está uniendo parte de la investigación con la policía de Urbana, que estaba aquí en la zona, mencionan de que dos sujetos en moto lo interceptan y luego le propinan varios disparos. Y ahí, en este momento, está personal de criminalística con el respectivo procedimiento. Noten ustedes, son varios impactos de bala. La gente está alarmada, al menos que esto ocurra cerca de un establecimiento educativo acá en este sector de la Elsa, precisamente en lo que respecta a la cooperativa María Luisa. Mira, la gente está preocupada, desde luego desconocen si este muchacho venía a ver a alguien de este establecimiento educativo. Lo que también la ciudadanía menciona esto es que cada vez y cuando en esta zona se conocen de hechos violentos y de sangre. ¿Cuándo más muertos en el cantón Durán, mi estimado? Esto es preocupante aquí. Bueno, la gente no quiere dar ningún tipo de declaraciones, pero vemos a la policía, al menos que está en el procedimiento. Hasta donde nos han mencionado es que cruzaba por este sector cuando es interceptado por dos sujetos en una motocicleta y al bloquearlo les propinan varios impactos de bala. Ya llegó personal de medicina legal donde ya van a hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Compañeras, amados los televidentes, un hecho violento, una persona más por sicariato se da en el cantón Durán, ahora acá en la zona de la Elsa, en la cooperativa María Luisa, donde muchos al menos están alarmados, preocupados por esta situación. Ya, como mencionábamos, estaban verificando. No tenía documentación alguna para de esta manera conocer de su identidad. Estábamos averiguando al respecto, pero lo único que conocen es que esta persona de aproximadamente unos 30, 35 años transitaba por aquí y desde luego al ser bloqueado por un vehículo liviano, los sujetos le propinan varios disparos. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde, acá en el sector de la cooperativa María Luisa, sector de la Elsa, del cantón Durán. Gracias, Alex. Lamentable, sin duda, una muerte violenta en el vecino Cantones de Durán. Pero también les contamos, seguimos en exteriores, que una retalación de un grupo delictivo dedicado al tráfico de tierra sería la motivación del triple crimen registrado en la vía Adaule, en Guayaquil. Entre los asesinados está el gerente de una empresa de bienes raíces. Nuestra compañera Catalina García nos tiene los detalles. Hola, Catalina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La Policía Nacional está desplegada en el distrito Nueva Prosperina para dar con los sicarios que acabaron con la vida de tres personas. La tarde de este lunes, en el kilómetro 4.5 de la vía Adaule, donde fueron asesinados el gerente de una empresa de bienes y raíces, el propietario de tierras ubicadas en la vía Lacosta y también un custodio. Según datos de la Policía Nacional, los sicarios no pasan de los 20 años. Tenemos un reportaje a continuación. Las imágenes con las que cuenta la Policía Nacional datan que los sicarios, según los agentes, son del grupo delictivo Tiguerones. Venían siguiendo al empresario desde la avenida Carlos Juliaro Semenen, en el norte del puerto principal. La víctima ingresó a la zona de parqueo de un conocido teatro. En ese momento fue embestido por un vehículo gris. El que provoca el estrellamiento del automotor, logrando detenerlo. De ahí se bajan los sicarios y empiezan a disparar. Los asesinados son Jorge Eduardo Gallego Sacuria, gerente de la empresa Terracet, dedicada a bienes y raíces. Alexis Andrés Verduga Shaquil, dueño de tierras. Y Fernando Dani Proaño Alvarado, custodio. Hay algunos indicios importantes, levantamientos técnicos, que son parte de la investigación, que nos ayudarán a esclarecer más este caso. El parte policial menciona que estas muertes violentas se deberían a una intimidación por tráfico de tierras. Contactamos a uno de los amigos del fallecido, quien señala que una empresa fantasma tiene invadidos territorios en el kilómetro 35 de la vía La Costa, sector conocido como Bosques de la China, donde sujetos han llegado a apropiarse del lugar entregando documentación falsa, con supuestas promesas de compra, en terrenos que le pertenecían oficialmente. Alexis Andrés Verduga, uno de los obsesos. Pasó hace dos semanas, fueron 40 personas, ingresaron fuertemente armados a la lotización, a causar pánico entre las personas. ¿Y quiénes quieren vivir en esa lotización? ¿Personas naturales? Normales, es que todas esas personas han sido estafadas. Los criminales utilizaron tres carros reportados como robados, el que provocó el accidente, y dos para huir por el kilómetro 4.5 de la Día Daule. Se fueron hasta el sector de Montesinaí, en el noroeste del puerto principal, le prendieron fuego a uno de los vehículos, incinerándolo y acabando con la vida, también de un gatillero. Según los gendarmes, los sicarios captados por cámaras no pasarían de los 20 años. Su accionar criminal a plena luz de la tarde, en una escena delictiva donde una vez más se evidencia la violencia desmedida al momento de atacar. Estaban encapuchados y hasta algunos con guantes, todos portando armas de calibre mayor. Los agentes policiales están desplegados en Guayaquil para dar con los responsables de estas muertes violentas. Tal como les indicaba, la Policía Nacional está tras la pista de estos peligrosos sujetos que accionaron a plena luz de la tarde, momentos en que circulaban muchos vehículos a esa hora, precisamente en este punto de la vía a Daule. Por su parte, también se está realizando una investigación sobre estas tierras que están en litigio y donde una empresa fantasma, tal como le indico en el reportaje, está ofreciendo casas sin ningún tipo de documentación. Y hasta dónde están llegando sujetos fuertemente armados a resguardar estas tierras que eran precisamente de una de las personas asesinadas. Esco, te puedo informar hasta esta hora de la tarde, siguen como hacen estudio. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, también Catalina, gracias por la actualización de esta información. Y delincuentes utilizan motos eléctricas y scooters para cometer crímenes en distintos sectores de la ciudad. Solo este fin de semana, tres presuntos asesinos fueron capturados con cinco de estos vehículos. La policía asegura estará en conversaciones con el municipio para regularizar el uso de estos artefactos. En las calles principales del centro, sur y norte de la ciudad de Guayaquil, cada vez es más común ver a personas movilizándose a bordo de estas motos eléctricas o scooters. Esto por su precio accesible y facilidad de compra, al no necesitar de licencia, matrícula o documento habilitante para adquirir estos vehículos. Algo que ha sido aprovechado incluso por delincuentes. Como lo registrado este fin de semana, cuando tres sujetos a bordo de este tipo de artefactos asesinaron a un hombre en el sur de Guayaquil, ellos fueron capturados tras allanamientos realizados en el distrito Portete, la tarde del pasado sábado. En el interior de estas viviendas se ubicaron varias sustancias sujetas a fiscalización, una balanza, de igual manera se ubicaron también unos artefactos explosivos, también existen unos panfletos, de igual manera existen unas motocicletas. Todas estas evidencias, tanto las personas como las evidencias que estamos acá, estamos poniendo a órdenes de las autoridades competentes. Cinco motos eléctricas que según la policía eran utilizadas para realizar todo tipo de delitos, entre ellos la entrega de panfletos extorsivos y asesinatos. Ante esto, el mayor Rubén Acuña, jefe de operaciones del distrito 9 de octubre, que comprenda los sectores del centro de Guayaquil, aseguró que están realizando operativos para evitar el cometimiento de delitos con estos vehículos. De todas maneras, igual en los operativos se les pide por lo menos la carta de compra-venta de estos vehículos y de igual a las personas que están en ellos se les revisa los antecedentes. También mencionó que están en conversaciones con la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM para regular a los conductores de estos vehículos. Justamente para eso hemos mantenido las reuniones con el municipio para que se haga una normativa para poder sancionar a estos vehículos, para que no se suban las veredas y para que saquen un documento que les pueda legalizar. Son vehículos prácticamente, ya en muchos casos se ha visto y se ha palpado que tienen las mismas características de una moto normal, simplemente que son eléctricas. El pasado mes de septiembre de 2023, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, mencionó que miles de estos vehículos han ingresado al país bajo la clasificación de juguetes, por lo que no pueden ser regularizadas al no contar con un certificado de homologación para ser matriculadas, algo que hasta la fecha no se ha resuelto. Ya han pasado meses, inclusive un par de años, desde que empezamos a hablar de ese tipo de juguetes, se los considera, pero también nos están utilizando ahora como medios para movilizarse y sumándole ahora también para delinquir. Bueno, la policía dice que ya le ha pedido al municipio que se crea una ordenanza con la que se los puede regular. Vamos a ver si eso logra efectos, si se encamina, si se lo trata en una próxima sesión de consejo y se resuelve algo que, como decían, pues limite su uso. Y bueno, esto de aquí disminuye el hecho de que sean vehículos utilizados por criminales. Dos de la tarde con 18 minutos, sigamos exteriores. Más de 700 carros han ingresado a los patios de la policía judicial en Guayaquil. De estos, casi 300 por presentar alteraciones en su número de placas, motor o chasis. Vamos a hacer contacto con Ricardo del Cíbar. Él nos da detalles de esta información. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos en las inmediaciones de la policía judicial, donde hace pocos instantes conversamos con los jefes policiales de esta dependencia y conocimos que más de 300 vehículos que circulaban por la ciudad de Guayaquil plaqueados, es decir, con sus placas alteradas, han sido retenidos para investigaciones. Esta entrevista se dio luego también de una aprehensión de dos personas que están bajo proceso investigativo en el centro de la urbe porteña. ¿Por qué? Por andar conduciendo vehículos plaqueados. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Este es el momento en el que agentes de la Policía Nacional detuvieron la marcha de un carro que circulaba la mañana de este martes por la calle Loja, en el centro de Guayaquil, por andar con placas adulteradas y estar involucrado en varios delitos. En este caso, dos personas fueron retenidas para investigaciones. También a la redacción de este noticiero llegó el caso de este carro deportivo marca Corvette, que cuenta con placas pertenecientes a un vehículo Southwest DX3, algo que para la policía judicial corresponde a un vehículo plaqueado. Y es que en la zona 8, que comprenda las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, más de 300 de estos vehículos han sido aprendidos por presentar alteraciones en sus dispositivos de identificación, siendo estos los números de placa, motor o chasis. Si es que no está reportado como robado, pero tiene esta alteración, ingresa a los patios para que se puedan hacer las diligencias y el dueño, evidentemente, a través de Fiscalía de Actuaciones Administrativas, por una investigación puede existir, tal vez, la versión de esa persona, ver la trazabilidad también de la matrícula. Y aunque este tipo de automotores, con placas adulteradas o plaqueadas, no hayan estado inmersos en el cometimiento de un delito, sí son ingresados a los patios de la PJ para investigaciones. Nosotros debemos tener una cultura de legalidad, si tenemos nuestro vehículo, tener los sistemas de identificación vehicular en regla, matricularlo en este sentido, todos los años. A los más de 300 carros ingresados a los patios de la Policía Judicial en calidad de aprendido, se suman 400 que han sido recuperados por presentar denuncia de robo, vehículos que en su mayoría son usados para cometer delitos. Incurren algún delito con exo, pueden ser dentro de la delincuencia organizada, el narcotráfico, o que sean utilizados para la movilización, justamente, de los grupos armados organizados. Según datos de la Policía Judicial, en lo que va del año en la zona 8, más de 2.400 carros han sido reportados como robados, representando una reducción de este delito en comparación al 2023, ya que en el mismo periodo, cerca de 5.000 denuncias por robo vehicular fueron registradas. Vale mencionar que más de 700 vehículos han ingresado a los patios de la Policía Judicial, 400 de estos por haber estado inmersos en eventos delictivos y robados en la urbe porteña. Hasta acá la información, regresamos a Estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, y gracias por este informe. Propietarios de negocios de la calle Gómez Rendón, entre Carchi y Tulcán, denuncian ser víctimas de robos frecuentes. Incluso en la madrugada han violentado la seguridad de los establecimientos. Cada día abrir las puertas de los negocios para atender a los clientes en las calles Gómez Rendón, entre Carchi y Tulcán, es preocupación para los dueños de los establecimientos. Los robos no paran y la policía no circula. La seguridad no da nada porque no pasan por aquí siquiera. Pasan. Le diré una vez a la semana. Incluso este local de venta de productos químicos en dos ocasiones. Los delincuentes violentaron los candados y se llevaron dinero y mercadería. Sí, se llevaron algo de dinero y unos productos. ¿Qué productos? Lo que se vende aquí, todo lo que es químicos. Suavizantes, infectantes. Y asimismo, los delincuentes no pensaron dos veces en violentar la seguridad de la panadería. ¿Hicieron abrir? Sí, sí, sí. Que movieron ahí el candado, botaron como aceite, algo así, para abrir el candado, pero no pudieron. En el mismo sitio está la panadería, la señora del Bazar y el amigo del restaurante. Dicen que así no se puede trabajar. En la esquina está una cámara de segura EP, pero los árboles tapan las luminarias y no dejan ver nada a su alrededor. El municipio pode estos árboles porque impide ver las cámaras de seguridad. Con esta denuncia, la gente de este sector comercial espera que el municipio ayude con la poda de los árboles y la reparación de algunas luminarias, por ser zona regenerada. Y principalmente la policía de más rondas, tanto en el día, en la noche y en la madrugada. Un momento de una pausa, amigos. Para el volver, un oso perezoso que había sido víctima de maltrato fue reinsertado a su hábitat natural. El animal iba a ser vendido de manera... 12 de la tarde y 25 minutos. Vamos con lo anunciado. Un oso perezoso que había sido víctima de maltrato fue reinsertado a su hábitat natural. Esto luego de un proceso de recuperación en el zoológico El Pantanal, Valeria. Sí, maravilloso. El animal iba a ser vendido de manera ilegal. Este lugar lleva 22 años rescatando y rehabilitando fauna silvestre y exótica en Guayaquil. Con más de 400 especies y 22 años rescatando, manteniendo y brindando condiciones adecuadas para la fauna silvestre, nativa y exótica, el zoológico El Pantanal viene haciendo labores y tareas que sobrepasan los muros del establecimiento. Ya que hace pocos días un oso perezoso llegó hasta el zoológico con laceraciones en su rostro y estaba a punto de ser vendido en un mercado de la ciudad. Las personas que lo trajeron se los quitaron a unos chicos que lo habían cazado hace poco. Llegó amarrado con unos cabos, con laceraciones. Entonces, después de que se curaron sus heridas, proseguimos a coordinar con el ministerio y decidimos hacer la liberación en el bosque protector Cerro Blanco. Con esta especie ya son tres los animales que se han podido reinsertar a su hábitat natural en lo que va del año. Al zoológico llegan especies que han sido heridas y ya no pueden habitar en libertad. Especies envueltas en comercio ilícito, como también especies silvestres que son abandonadas por sus propietarios y principalmente por intercambio con otros zoológicos. Lo más común es ver monos, loros, tortuguitas. Como vieron, tuvimos un perezoso hace poco. Llegan animales en muy mal estado, llegan desnutridos, deshidratados. Y aquí tenemos que empezar con su rehabilitación clínica, asegurarnos que esté todo en orden en lo que es la salud. Y su rehabilitación biológica, asegurarnos de que saben actuar como animales en su vida libre para poderlos liberar luego. Aquí estamos viendo, es la primera isla de monos aulladores aquí en el Ecuador. Aquí hacemos un ambiente muy similar a lo que es la vida libre de ellos. Están los árboles nativos. Entonces, aquí tenemos cinco monos. Tenemos un macho y cuatro hembras que llegaron muy chiquitos. Llegaron víctimas del tráfico de fauna silvestre. Tuvimos que pasar un proceso de rehabilitación biológica y clínica para enseñarles a ser monos y que se adapten a la dieta natural. El lugar que abrió sus puertas en el 2022 busca seguir trabajando en la conservación, investigación, educación ambiental, rescate, rehabilitación y liberación de especies. Y la mejor forma de apoyarlo es visitándolo. Este abre sus puertas al público de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la entrada es de 10 dólares para adultos y 5 dólares para niños. Aquí es maravilloso porque, por un lado, claro, es lindo ir, por ejemplo, en familia, a admirar a todos estos animalitos, pero entendiendo a su vez que esta contribución, el pago de esa entrada para poder ingresar, sirve también para poder recuperar y reinsertar a todos estos animalitos que estuvieron en su momento en peligro y ya después de un tiempo reinsertarlos ya en su hábitat. Sí, están en su lugar, con sus pares en muchos casos. Yo te cuento que he ido en algunas ocasiones, desde que Samuel era más chiquito, lo llevábamos y claro, los niños son maravillados al ver todas estas especies, ¿no? Se convierte en un bonito plan familiar. Así que si usted todavía no conoce, el sol es el que el pantalón, vaya, visítenlos, hágalos. Usted ya sabe que esa contribución va destinada a mantener a estos animalitos que pudieron correr otra suerte, que afortunadamente fueron rescatados, esto les permitió ser tratados, recibir amor, alimentación, cuidados, pero estar en un hábitat muy similar a la que ellos quizás deberían, en la que deben estar realmente, ¿no?, en libertad. Yo no voy hace tiempo y esto es un recordatorio o un llamado de atención para volver a ir, ¿eh? ¿A Dani lo has llevado? No, no lo he llevado todavía. Ya, tiene que llevarla. Tengo que llevarla definitivamente. Sí, así que bueno, no dejes también de visitarlos, con eso ya estamos despidiendo. Recuerda que ya viene en corto, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.